El gobernador Miguel Ángel Llunes Linares entregó el Premio Estatal de la Juventud 2017. 12 jóvenes veracruzanos fueron distinguidos por sus aportaciones en favor de la sociedad y de su estado en diversos rubros. Así fueron distinguidos Daniel Enrique Azuara Carrillo Contribuciones al Poder Judicial, Jacqueline Betancourt Segura por sus aportaciones a la cultura política y democracia, Estíbal y Zaguilar Rodríguez por Logro Académico, Mariela Flores Gómez por Expresiones Artísticas, Ana Yael y Mora Durán por su compromiso social, a Miguel Ángel Robles Campos por su fortalecimiento a la cultura indígena, también a Juan Carlos Etzin Calderón por Protección al Medio Ambiente, Rolando Reyes Bremón por su actividad como emprendedor, a César Arturo Díaz Trejo por Derechos Humanos, Diego López Díaz por su trabajo en Discapacidad e Inclusión Social, a Luis Cortés Hernández en Ciencia y Tecnología, Jamie Ramírez Medina en la categoría especial de Poder Ejecutivo y a María Graciel Hernández Íñiguez en la categoría especial de Poder Legislativo. Pero hoy la responsabilidad que tenemos los adultos es entregarles un mejor Veracruz y para entregar ese mejor Veracruz tenemos que seguir haciendo un enorme esfuerzo para que los jóvenes de hoy, para que los niños que serán jóvenes pronto vivan en una sociedad ordenada, vivan en una sociedad segura, vivan y que no se nos olvide en una sociedad justa, donde tengan las mismas oportunidades todos, en una sociedad donde tengan acceso a la educación, a una educación de calidad que los forme bien, a una sociedad en la que tengan acceso también al deporte, a la cultura, a las artes. Una sociedad que les dé oportunidades de empleo, que no los lleve de Veracruz hacia otro lugar para desenraizarse y buscar empleo en otro estado o en otro país. Que los haga, que les dé la oportunidad de permanecer en Veracruz para que aquí aporten todo lo que pueden aportar. Esta sociedad, esta nueva sociedad la estamos construyendo con un enorme esfuerzo, con el compromiso del cambio, de un cambio profundo que Veracruz exigía, un cambio para entregarle a los jóvenes un Veracruz limpio, un Veracruz democrático, un Veracruz donde se respete la ley, un Veracruz donde se respeten los derechos humanos, un Veracruz indesaparecido, un Veracruz sin el lastre que representaba la corrupción. Ese es el Veracruz que debemos entregar a los jóvenes. En nombre de los jóvenes galardonados, Daniel Enrique Azuara Carrillo hizo un llamado a los jóvenes para apoyar con su crítica ideas a un estado de derecho basado en el respeto de los derechos humanos. Hoy, señor gobernador, nuestros sueños se han cumplido al recibir esta distinción que hace el gobierno del estado de Veracruz. Tenemos que estar comprometidos y obligados en la construcción del estado de derecho, pues la ciudadanía es lo que debemos de construir. El estado de derecho se construye, se vive y se mantiene. Dejemos de ser criticones y pasemos a ser críticos. Dejemos de ser, dejemos de estar atacando las instituciones del estado y pasemos a contribuir y a desarrollar el estado de derecho mediante políticas públicas de las cuales somos usuarios y destinatarios. El director del Instituto Veracruzano de la Juventud, Víctor Hugo Delfín Vázquez, recordó que en la administración estatal se han impulsado políticas públicas para ayudar a que los jóvenes se encuentren oportunidades que necesitan para no tener que abandonar el país y en el estado especialmente, se velará porque tengan el respeto que se merecen y se tomen en cuenta sus opiniones. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias. RTV, Más Noticias.